Hola Colocolinos, bienvenidos al canal de noticias de Colo-Colo. Antes de ir a la noticia, suscríbete al canal y ven a ser parte de esta familia de Colocolinos, y deja un like en el vídeo que me ayudará a continuar trazando noticias para voces. Hola fans, ¿qué tal? Hoy tengo noticias que emocionarán a todos. Nuestro querido equipo tendrá la oportunidad de ver en acción a un joven talento que ha destacado en la base, Damián Pizarro. Con solo 17 años, Pizarro ya fue convocado por el técnico Gustavo Quinteros para integrar el equipo que enfrentará a Cobresal en el partido de hoy. El joven delantero centro es considerado uno de los grandes proyectos del club en los últimos años y ya ha demostrado su potencial. Su historia es bastante curiosa, pero antes de contarla, les pido que dejen el like en el vídeo y se suscriban al canal. Continuando, la historia de Damián con Colo-Colo es curiosa y emocionante. Jugó en las categorías inferiores de Universidad de Chile y llamó la atención de nuestro club en un partido entre ambos equipos. Ese día, Pizarro marcó dos goles y demolió nuestra defensa. Tras el partido, Ariel Paolo Rossi, responsable de las categorías inferiores de Colo-Colo, no dudó en traer a este joven talento a nuestro equipo. Desde entonces, Damián se ha entregado al máximo, a pesar de algunos problemas de conducta al principio. Pero hoy es un excelente muchacho, siempre dispuesto a aprender y colaborar con el equipo. Comenta tu opinión sobre esta gran oportunidad que puede tener hoy Damián Pizarro. Ahora es el momento de darle todo nuestro apoyo a Damián Pizarro. Su debut en el equipo profesional será un momento muy especial para él y para todos nosotros, los hinchas de Colo-Colo. Mostremos nuestra fuerza, cantemos y alentemos hasta el último minuto. Juntos somos más fuertes. Vamos, Colo-Colo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!